Es un paso gigante en todo lo que venimos impulsando desde hace ya varios años. Como saben, el marco del comercio, del tráfico de vida silvestre es realmente un crimen internacional. Necesitamos tratarlo como eso y para eso definitivamente todos los acuerdos internacionales nos ayudan. Esta vez hemos sido parte de lo que es el Acuerdo de Lima, donde se reunió toda la región, los países de toda América Latina y el Caribe, donde hemos analizado juntos varios temas que ya veníamos compartiendo. Recordarán ustedes que en el caso de Santa Cruz, en Bolivia, nosotros hicimos ya un taller internacional con 5 o 6 países de la región con las autoridades CITES, las autoridades encargadas del comercio internacional y tráfico de vida silvestre para establecer ciertas medidas en común. También viene del marco mundial una serie de acuerdos, de espacios, donde se estaba impulsando. Entonces, ahora vemos consolidados estos esfuerzos en un acuerdo que firmamos todos los países, que vamos a ratificar a través de nuestras cancillerías, en el que establecemos 21 puntos, 21 líneas de trabajo importantes que redondean muchas de las acciones que ya estamos haciendo con Bolivia, pero que necesitan un contexto de cooperación, de intercambio y de trabajo internacional. Claro, porque este no es un trabajo que solamente es realizado por las autoridades, sino que los ciudadanos. Nosotros también tenemos que aportar con el trabajo, las políticas que se vienen implementando desde autoridades competentes en este tema, autoridades encargadas. Nosotros también tenemos que colaborar. Totalmente, totalmente. Justamente dentro de estos 21 puntos, además del marco que nosotros estamos trabajando, hay varias líneas vinculadas al trabajo de la sociedad, de los medios, en la capacitación, la sensibilización, en que conozcan las normas, en que conozcan además el daño que se hace a los animales y en general a la naturaleza cuando se trafica, ya sean animales vivos, ya sean partes de los animales, etc. Esa es una de las líneas que es importante reforzar, que venimos haciendo con talleres de capacitación a diferentes actores, trabajamos con colegios, con agencias de turismo, en fin, la misma. El otro ámbito es el control de los ilícitos, y ahí la Policía Forestal y de Medio Ambiente, la Fiscalía, estamos también trabajando muy fuertemente, y en esa línea también estamos firmando una carta de intenciones con la Escuela de Jueces y Fiscales, por ejemplo, para mejorar las capacidades de los operadores de la justicia en el conocimiento de lo que es la normativa ambiental y particularmente en el ámbito de Vida Silvestre. Y hay otro ámbito también que Bolivia está muy, muy avanzado, estamos trabajando con la Unidad de Investigación de Fortunas, con la UIF, en el ámbito justamente de las fortunas vinculadas al tráfico de vidas silvestres y el tráfico de maderas y otras especies de nuestra naturaleza, que eso también va a ayudar a los grandes controles de las redes delincuenciales. Entonces, este acuerdo internacional redondea esto porque establecemos mecanismos para el intercambio de buenas prácticas, los acuerdos para que nuestra normativa sea más comparable y más relacionada, para que las penas que ponemos en todos los países de la región sean fuertes y sean muy similares en todos los países contra el tráfico de vidas silvestres. Entonces, esa línea de trabajo va a ser bien importante, porque así no tienes como que lograste cruzar la frontera y ahí ya no te aplica la norma. Exacto. Entonces, este gran paso que hemos dado en Lima, como países de toda la región, nos establece, como digo, 21 líneas de cooperación, pero las más importantes seguramente son las primeras, que son la normativa, el intercambio, la comunicación entre nuestras policías, nuestras aduanas, en el marco de Interpol, también eso a nivel regional va a ayudar muchísimo y, por supuesto, todo el trabajo nacional. Así que estamos muy contentos de los avances que estamos logrando, no solo como país, gracias a nuestros esfuerzos nacionales también es que hay un impulso de acuerdos en la región. Así que pensamos que es un salto cuantitativo y cualitativo muy importante en la lucha contra el tráfico de vidas silvestres. Y que ya se venía trabajando, ¿no?, también en diferentes aspectos, en todo el territorio nacional, además con autoridades, la policía forestal que también siempre ha estado muy pendiente, el Ministerio del Medio Ambiente que también, el personal que está trasladándose en diferentes sectores, apoyando también a lo que es la recuperación de estos animalitos, a su rehabilitación, a encontrar un nuevo espacio para ellos. Entonces, el trabajo ya se viene haciendo en nuestro país, se está consolidando, pero también es importante lo que señalaba, las fronteras, porque es ahí donde también está el problema, ¿no? Se comete el ilícito en nuestro país, pero para pretender que se ha llevado hasta otro país. Entonces, ¿por dónde sale? Es por fronteras. ¿Se va a estar capacitando también, tal vez reforzando con mayor personal, talleres? Sí, tenemos también una línea de trabajo con el Ministerio de Gobierno, por ejemplo, con todo lo que es aduanas, con todo lo que es migración y, bueno, con el acompañamiento que también es el A1DC, esta unidad de Naciones Unidas vinculadas al crimen internacional, estamos avanzando tanto en la UIF como con el Ministerio de Gobierno para fortalecer lo que son las capacidades en fronteras de seguimiento, no solamente en las fronteras, sino en los aeropuertos. Claro. En el caso de aeropuertos, por ejemplo, el Ministerio de Gobierno tiene un programa que se llama AirCop, que es policía del aire, con el que mejora muchísimo los controles de narcotráfico y de tráfico de armas y otro tipo de tráfico. Y entonces, estamos sumando a esa red de intercambio en tiempo real entre policías de aeropuerto, vamos a sumar también todo lo que es la información, el seguimiento al tráfico de vidas silvestres, desde artesanías hasta, qué sé yo, insectos, a veces pasan cosas muy pequeñitas y no las detectan, pero en esta red de comunicación en tiempo real es muy, muy fácil el que si se pasó en la salida, poder comunicar al aeropuerto de llegada de que se sospecha que va a un embarque, pues, ilícito y que inmediatamente las policías de recepción puedan frenarlo. Entonces, estamos cada vez mejorando más nuestras capacidades. Y no es fácil. No, no. No, no es nada fácil. No. Y sobre todo trabajar también en coordinación con otros países. Ahora, tengo dos consultas también. Hay, sé que hay un libro, creo que es el libro rojo, donde están la cantidad de especies de animales silvestres que tenemos, pero no solamente ellos, sino cuántas de estas especies también están en peligro de extinción. Además, para todos estos ilícitos que se vayan a cometer, ¿hay sanciones? Sí. ¿Cuáles son las sanciones? Son económicas, sanciones con privación de libertad. Porque es importante que la gente lo tome en cuenta y quede también como un precedente. Y si es que alguien quiere cometer este tipo de delito, digan no. Claro que sí. Bueno, sí hay los dos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, está el libro rojo de vertebrados, está el libro rojo de las especies, donde se establece el rango de afectación, ¿no? Si están en peligro de extinción o solamente están en peligro o vulnerables. O de repente son especies que no conocemos mucho de información y que necesitamos conocerlo para empezar a trabajar medidas de control y de conservación o de repoblamiento. Depende de muchas medidas, ¿no? Y en paralelo estamos, como decíamos, trabajando también en la normativa nacional. Porque ¿cuál es el problema en el ámbito ya de las sanciones penales? Es que en este momento nuestro Código Penal, los delitos ambientales, el delito de tráfico de vida silvestre, tiene que engancharse a un ámbito que es del patrimonio nacional, algo así. Nosotros hemos hecho una propuesta importante en el anterior, en el Código Penal que estábamos aprobando, pero ahora la hemos rescatado y está en proceso de análisis de las autoridades, para cualificar y caracterizar muy claramente que el tráfico de vida silvestre es un delito y debe ser tratado por la vía penal, claro, ¿no? Entonces tenemos esa propuesta, la tenemos que concertar con los ministerios, por supuesto, responsables de justicia, del Ministerio de Gobierno, etc. Y una vez concertada, pues vamos a solicitar, pueda ser enviada a la Asamblea Plurinacional, donde se pueda incorporar esa caracterización de delitos sobre la vida silvestre, claramente nuestra normativa, de manera que no hayan esos vacíos legales para atender lo que son las grandes redes del crimen organizado en tráfico de vida silvestre. Porque no podemos penalizar a las comunidades que de repente cajan a un animal y hay una demanda y le pagan, no sé, 100 dólares por unos colmillos, sino que hay que cortar esa demanda, evidentemente, y ese es un trabajo que tenemos. Pero el otro trabajo es frenar a estos traficantes, que son los que promueven el comercio ilegal al interior de nuestro territorio. ¿Y ya se están aplicando estas políticas las cuales se han abordado en la Declaración de Lima? ¿Para cuándo se podrían tener tal vez algunos resultados a grandes rasgos? Porque claro, ahora sí tenemos resultados que a veces la población no los conoce todas, por eso son importantes estas entrevistas también. Totalmente. Bueno, estamos, por ejemplo, estamos a un paso de tener un convenio formal con la Unidad de Investigación de Fortunas, en este momento estamos definiendo los procedimientos, todo esto, para que todo este ámbito ya sea parte del trabajo permanente que hace la UIF. Eso es fundamental, porque así se detectan los flujos de dinero y se pueden vincular con los tráficos. Entonces, estamos a un pasito. Estamos también en un trabajo, como decía, con el Observatorio de Seguridad Ciudadana y otros tráficos del Ministerio de Gobierno, donde también vamos, esperamos, tenemos un convenio amplio con el Ministerio de Gobierno justamente para todos los operativos y dentro de este convenio esperamos hacer una línea muy específica que esperamos que estamos un poquito esperando el 20 de octubre para retomar con mucha fuerza. Tenemos una reunión prevista para dentro de 15 días para fortalecer lo que va a ser todo este trabajo en fronteras y en los aeropuertos. Y bueno, nosotros seguiremos con lo que es el trabajo con los medios, el trabajo en los colegios, el trabajo con las organizaciones sociales, campesinas, indígenas, con las que trabajamos muy de cerca, justamente buscando que estos tráficos no sean la oferta necesaria, sino con nuestros otros programas, el programa de manejo lagartos, el programa de fibra y vicuña, todos estos programas que estamos ampliándolos. Gracias.